Hola, 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 hola. Bueno, yo estoy muy bien acompañada de un gran equipo de campeones que están dejando el nombre de México en alto porque no solamente han participado aquí en, bueno, torneos estatales, sino también están próximos a irse al extranjero. Se encuentran conmigo de la Escuela Yulcet Doyan Taekwondo y, bueno, recibo al grupo de competencia y también a su representante, la maestra Cinta Negra Quinto Dan, Patricia Vázquez Escobedo. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos presentando a nuestra escuela y más que nada a los alumnos que están poniendo en alto el nombre de Yulcet. Claro que sí, y sabemos, bueno, que este tipo de deporte requiere de bastante constancia, muchísima disciplina y concentración y justo me platicaba, maestra, que a todos estos alumnos que tenemos aquí que me gustaría, por favor, que nos presenten, nos platique cómo ha sido este proceso para que ellos puedan competir, cómo ha sido esta evolución que han tenido a lo largo de estos años y también cuáles son los lugares a los que han ido a representar, bueno, nuestro bello estar. Sí, claro. Bueno, primero que nada tenemos a Camila Gutiérrez Mendoza, Cinta Negra, primer pum, ella tiene aproximadamente siete años practicando el taekwondo, igual junto con su hermano, que es Miguel Emiliano Gutiérrez Mendoza, él tiene también siete años practicando, está conmigo desde los cuatro años. Uciel Yerig, allá la espíndola, él es Cinta Negra, tercer dan, y pues también ya tiene aproximadamente diez años practicando taekwondo en mi escuela. Bueno, me gustaría que nos platique, maestra, cómo es este grupo de competencia, cómo es que son organizados y también qué es lo que ellos necesitan trabajar para poder llevar, ir a otros estados o visitar otros estados y poner el nombre de Michoacán en arte. Sí, el proceso pues es un poco largo, es pues como lo comentan, hay que tener bastante disciplina, hay que estar constante con los entrenamientos para poder así llegar al objetivo. El proceso es largo, en este caso pues a Emiliano se le ha dado mucho, él pues creo tiene un talento ya nato y con él nos ha costado tanto trabajo como con sus compañeros que también le hemos estado dando duro a los entrenamientos. Este, ahorita vamos con Emiliano precisamente, acabamos de ir a competir a nivel nacional, él ya tuvo la primer concentración en Monterrey, acaba de regresar el día domingo aquí a Michoacán, este, y estuvo ahí con la selección nacional porque se nos va a representar a México, a Colombia. Guau, ¿cómo te sientes tú Emiliano? Desde los cuatro años han sido, bueno, momentos difíciles donde has estado echándole muchísimas ganas, pero ¿cómo te sientes con todos los logros que has tenido? Muy agradecido por todo y también muy bien, sí. ¿Cómo te estás preparando para ir a poner a México en alto en Colombia? ¿Ya estás más que listo? Sí, ya, pero puedo entrenar un poco más, ¿verdad? Perfecto. ¿A dónde piensas llegar, Emiliano? ¿Dónde es tu sueño? ¿Dónde te ves en unos años? Pues ya más alto, yo creo, en los mundiales o los olímpicos. Guau, maravilloso. Tú al lado de tu hermana, me imagino que de verdad son chavitos que empiezan desde muy pequeños, maestra. ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo nosotros como padres podemos iniciar a nuestros pequeños en este deporte? Pues mire, aquí hay un proceso en donde, por ejemplo, Emiliano que entró a los cuatro años, yo acepto a los niños a partir de los tres años, le hacemos una pequeña evaluación para que ellos inicien en lo que es el taller motriz, para que desarrollen bien sus habilidades motrices y después, ya que ellos llegan a una etapa más o menos como de seis años, el taller motriz consta de cinco niveles, en los cuales a los niños se les va desarrollando esas habilidades y cuando ya ellos llegan a los seis años, empezamos la iniciación al taekwondo, que fue el desarrollo que tuvo Emiliano para poder empezar la iniciación y después de eso, pues llegar a su cinta negra. Oye, Emiliano, ¿cómo sientes esa adrenalina cuando estás en competencia, cuando ves a tus rivales? ¿Qué es lo que piensa Emiliano? Pues nada más pienso en ganar, no me pongo nervioso ni nada, porque cuando tocas el tatami es otra cosa al entrenar o así. ¡Guau! ¿Qué mensaje le das a todos esos chavitos que a lo mejor no están preparándose del todo para alcanzar sus metas? Pues que sigan entrenando más y le echen ganas para poder estar acá. ¡Qué maravilla! Maestra, todas las personas están invitadas para que puedan entrar a esta escuela de taekwondo tan reconocida y también para que inicien con este tipo de actividades. Platíqueme cómo son los medios para que nosotros podamos ponernos en contacto con ustedes, saber cuáles son las edades requeridas, de qué edad a qué edad y qué es lo que se necesita para poder estar dentro de esta escuela tan maravillosa. Pues en realidad lo que se necesita pues son ganas, son nada más ganas y que los papás tengan pues las ganas de que su hijo empiece a crecer y que se vaya desarrollando en un ambiente sano con sus mismos compañeros. Hay amistades muy buenas que se van desarrollando en el taekwondo. Entonces pues yo los invito a que formen parte de nuestro equipo. Estamos en Avenida Michoacán, número 648, en la Colonia El Porvenir. Por ahí tienen su escuela y pues los esperamos el día que... Claro que sí chicos, muchísimas felicidades y el mayor de los éxitos para los tres. Son un gran equipo y estoy segura que bueno, les va a ir de maravilla. Más adelante se van a quedar con nosotros porque nos van a dar una pequeña demostración de qué es lo que ellos realizan. Familia, no cabe duda que rodearse con grandes personalidades la verdad es que nos inspira muchísimo. Me encuentro acompañada de Patricia Vázquez, quien el día de hoy trae a su escuela para compartir con nosotros. Patricia, bienvenida de nueva cuenta a esta tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, platícanos de dónde nos visitan. Bueno, pues nosotros tenemos la escuela Sobrevenida Michoacán, en la Colonia El Porvenir. Ahí tienen su escuela. Estamos, pues, el, ¿cómo se le dice? La mayor este enfoque que tiene la escuela hacia el alumno es querer ver crecer a los niños en un ambiente sano. Hace rato me decías que todos tus niños son campeones, pero hay una pieza clave importante que son los papás. Así es. ¿Qué les quieres decir a los papás de tus alumnos? Pues realmente me siento muy agradecida con todos ellos porque mi escuela tiene 14 años ya cumplidos, 14 años cumplidos. Y hasta esta fecha es que los papás están realmente comprometidos con sus hijos para que ellos estén, pues, logrando esos objetivos. Así es. Que quiero decirles, familia, que tenemos un chorro de papás aquí de fondo grabando a todos los pequeños. Gracias a ustedes por ayudarles a cumplir sus metas y sus sueños. Mi pati, ¿te parece si arrancamos con nuestro primer alumno, por favor? Sí, claro. El primer niño es Emiliano Gutiérrez Mendoza. Él es el campeón nacional y se nos va a representar a México, a Colombia. Vamos a trabajar un poco de técnica básica que se utiliza cat y apal a la cara. Cat y apal. Y ahí cat, apal, va. Ok. Wow, me encanta. ¿Este cómo se llama? Esa técnica. La técnica es cat, al peto. Esa técnica normalmente se utiliza para estar a distancia o a medir distancias en un combate. Muy bien. Ahora Camila, que se presente en el estudio. ¿Qué va a hacer Camila? Camila, bueno, Camila, venimos de una participación en el selectivo estatal, en donde acaba de quedar como seleccionada, ella como subcampeona en este evento. Entonces, Camila nos va a presentar una técnica de pichagi con una tishigancha. Ok. Es pichagi girando. Wow, va de nuevo, va de nuevo. Pichagi, tishigancha. Wow, ¿cuántos años tiene Camila? Camila tiene ahorita 14 años. Wow, súper jovencita. Y ya practicando el taekwondo, 7 años. Muchas felicidades Camila, también por este logro. Tienes puros campeones. ¿Cómo te sientes de todos tus alumnos, que la verdad son unos rifados? Pues muy orgullosa de todo esto y de todos los logros que hasta este momento se me están dando. Gracias a Dios. Felicidades. Vamos con el siguiente alumno, ¿ella es? Ella es Leslie, ella quedó en el selectivo estatal como tercer lugar. Eso, mi Leslie. ¿Qué nos va a hacer Leslie? Entonces, vamos a hacer con Leslie la técnica de tishigancha y luego olguldolio chai. Cámbiate de posición. Ahí. Tishigancha, girando. Uno y aquí. Sí. Wow. ¿Listo? Otra vez. Otra vez, yo me hago para acá. Tishigancha. Dios mío, qué habilidad, qué técnica, qué talento de estos chavitos. Muchas, muchas felicidades. Nuestro siguiente alumno es? Es Uciel Yeric. Él también nos va a representar a Colombia en el próximo Open, Open de Colombia. Entonces, pues también echando todas las vibras y las ganas en los entrenamientos. Te mandamos toda la energía para ti, que la rompas cañón en Colombia y que regreses, pues bueno, muchísimo más orgulloso de tu trabajo. ¿Qué nos va a hacer él? Con él vamos a hacer una técnica triple de pichagi con salto. Ok. Entonces, ajá, va. Wow. Ay, Dios mío, qué hermoso. Me encanta ver esta disciplina, todos súper talentosos, con una habilidad cañona, representando a nuestro México. Y se nota que es un equipo bien, bien bonito. ¿Quién es nuestro último alumno? Sí, es Ángel Manuel. Él viene también de, acaba de participar en el selectivo estatal, quedando como tercer lugar también en el selectivo. ¡Felicidades, Ángel! ¿Él qué nos va a hacer? Él nos va a hacer una repetición doble con la técnica de tishigancha, pero a la cara. ¿Tabú? Sí. Uno, dos. Y ahí. Tishigancha. ¡Búl! ¡Wow! Uno, dos. Dios mío, chicos, acérquense por favor, queremos verla todo el equipo. Listo, mírense por acá. Oye, mi pati, pero ¿sabes qué nos pide el público? Que también te queremos ver a ti en acción. Tú eres la maestra, tú eres la cabeza de este barco. El público te aclama. ¿Te animas? Muy bien, a ver. ¿Qué vamos a hacer con la maestra? Ok, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una técnica, pues las técnicas básicas que ahorita están utilizando mucho y que son las que más están dando puntos en estos momentos. Este, la técnica del CAT, ¿sí? La técnica del CAT con el APAL. Lo mezclado con el micro. A la cabeza. A la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí va. ¿Sí? ¡Wow, chicos! ¿Sí? Chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos, son unos jóvenes talentosísimos, estamos muy, muy orgullosos de ustedes, de sus papás de estar aquí. Solamente juntos vamos a decir el nombre de la escuela. Una, dos, tres. ¡Jules Set! ¡Uh! Vamos a una vez. Bueno, pues en este momento vamos a hacer un poco de step y vamos a llevar a cabo las técnicas que hicimos hace un rato aquí con Uciel y con Manuel. ¿Sí? Vamos a empezar. Empezamos. Sí, ya. Sí, la técnica del CAT. Sí. En la PAL cortito. En la PAL a la cabeza. Pichagi. Giro recto. Esa patada de giro recto, si la llega a pegar en el peto, vale cuatro puntos. Si la pegara en la careta, valdría cinco. ¿Sí? Listo. Listo. ¡Calio! Muy bien, saludo. Chariot. Kinget. Pásale Emiliano y Camila. Va. Corran, corran. Listo, saludo. Chariot. Kinget. Listo. Susha. Los hermanos Gutiérrez Mendoza que ahorita han estado destacando. A nivel estatal, nacional y pues esperemos que Emiliano nos dé el mes que entra buenas noticias a nivel internacional en Colombia. Entonces, esperemos traernos un buen lugar de ahí. Será un digno representante de, pues de Michoacán y de México. ¿Sí? Bien, paro. Saludo, Chariot. Kinget. Muy bien, salgo. ¿Te quedas conmigo? ¿Leslie? Ah, ok. Ahí están. Ucieli y Leslie. Saludo, Chariot. Kinget. Listo. Susha. Va. Eso es. Esa técnica triple a la cabeza. Si la llegara a pegar, pues le daría bastantes puntos. Muy bien, también por aquí UCEL practicando y entrenando con todo para irse también a representar a México, a Colombia para paro. Saludo, Chariot. Saludo, Chariot. Kinget. ¡Gracias! ¡Gracias!